buenas tardes a todos buenos días los que estáis en latinoamérica que nos estáis siguiendo en directo vamos a seguir con las jornadas que es ir con una nueva ponencia sobre geobesijo online y lo que sería etl la ponencia se llama automatización de transformaciones de datos en geobesijo online con geotl y nos la va a dar mario chabeli es colab software colaborativo y la asociación juez y mario cuando quieras sí muy buenas a todos buenas tardes bueno primero que nada muchas gracias mario nada encantado encantado de estar aquí en las decimos novenas jornadas de geobesij nada primero que nada lo que lo que hemos comentado mario bueno yo también soy soy mario mario chabeli trabajo para empresas colab y bueno para la asociación y nada vamos a hablar sobre sobre el plugin etl y bueno sus transformaciones y tal que lo tenemos instaurado en geobesijo online voy a compartir pantalla vale vale pues nada así vamos a hablar de del plugin etl de bueno primero que nada voy a voy a voy a hablar de que de qué es esto que de qué trata este plugin el marco teórico pues bueno se trata de un plugin que se utiliza para automatizar tareas de transformación de datos de manera que no sea necesario la manipulación de los datos a través de código de manera que cualquier técnico GIS sin que sea necesario saber desarrollar puede hacer una manipulación de los datos o incluso una homogeneización de datos que provengan de diferentes orígenes y formatos como como su nombre indica etl vienen ahí extract transform y load hace referencia a extraer transformar y cargar se utilizan para mezclar datos de múltiples fuentes y se utiliza para construir un almacén de datos durante el proceso bueno es un proceso que tiene como pues como el nombre indica tres tres apartados no los datos se toman los datos que es el proceso de extract de desde un sistema de origen después se convierte en estos datos en un formato que se pueda almacenar almacenar perdón sería el transform no funciones tareas transformadores que operan estos datos y finalmente load se cargan estos datos se almacenan en un dato o en un sistema lo que conseguimos con con los etl son procesos de integración de datos desde múltiples fuentes una limpieza de datos y calidad de datos y normalmente son los responsables de la gobernanza de datos de la empresa y nosotros además lo llamamos espacial de tl o de tl espacial que bueno es porque nosotros aparte de todas las herramientas que tiene cualquier cualquier programa de tl o cualquier otro cualquier cualquier otro programa también gesto nuestro plugin de tl también gestiona datos espaciales hace geoprocesos no como como bueno como buenos geómatas que somos pues vale más o menos sabiendo por dónde por dónde van los tiros de este de esta herramienta vamos a ver dónde dónde se utiliza bueno pues esta herramienta realmente se enmarca dentro de del big data pero pero tiene usos tiene más usos que pueden ser en el data science o en el business y intelligence normalmente estos procesos que son procesos kdd procesos de descubrimiento de conocimiento a partir de bases de datos desde bueno en el esquemita en el esquemita este veis como desde múltiples fuentes se seleccionan unos datos hacemos un pre un pre procesamiento una limpieza de datos luego se hace una transformación de estos datos con diferentes tareas con diferentes funciones transformadores que llamamos para que después ya se puedan hacer interpretaciones sencillas sobre estos datos nosotros como como expertos en geomática los mapas serían los que los que nos brindan la información y realmente donde donde nosotros podemos interpretar y sacar conclusiones van a ser los mapas ¿Cómo se utilizan los ETLs? ¿Cómo se utiliza el ETL? El ETL normalmente las interfaces gráficas de los ETL se hacen mediante un DAG un DAG bueno un grafo dirigido acíclico ¿vale? un grafo es una representación gráfica de nodos como muchos supongo que habremos utilizado estos nodos realmente son las tareas o funciones dirigido significa que siempre siguen una dirección y acíclicos es que no permiten bucles dependen de las funciones anteriores y no de las posteriores de estas de las tareas ¿no? las funciones serían las tareas y estas herramientas se hacen con un ordenamiento topológico que serían las tareas ordenadas aquí os muestro unos DAGs de otros programas ETLs el primero de todos es el FME que realmente es el que más el que más se conoce en nuestro ámbito el segundo sería el Apache Airflow y el tercero el Pentahoo ya hablando un poco de qué es realmente el ETL vamos a pasar a nuestro plugin que es el GeoETL como he comentado antes bueno primero que nada este plugin GeoETL se puede activar bueno realmente está dentro de de GWSIG online de cualquier GWSIG online se puede activar accediendo desde el panel de control de GWSIG de GWSIG online y aquí abajo aparecen dentro del panel de control extrae, transforma y carga que sería el plugin ETL y hay dos apartados ¿no? espacios de trabajo y lienzo el lienzo sería el nuestro DAG ¿vale? es por donde vamos a empezar realmente aquí en el DAG aparecen tres menús o tres componentes ¿no? un menú de herramientas menú aquí arriba aparece unos menús desplegables que son estos de aquí y aparece lo que sería el canvas que llamamos ¿no? el DAG donde añadimos las diferentes tareas y bueno los diferentes botones ¿vale? dentro del canvas cada una de estas herramientas cada una de estas herramientas de esta barra de herramientas para utilizarla debemos seleccionarla y arrastrarla dentro de dentro de del canvas ¿no? vale ¿qué diferentes herramientas hay en estas en este menú desplegable? bueno pues tenemos las entradas que están en el están marcadas en verde sería el botón verde son bueno los datos que vamos a incorporar a esta herramienta para poder transformarlos y poder sacar una salida realmente pueden ser bueno cualquiera utilizamos el jfile bueno archivos archivos que todos conocemos pero además pueden ser bases de datos pueden ser además csvs excel y sí que decir que todos estos archivos para poder utilizarlos siempre deben estar en el administrador de archivos de gvc jvd a no ser que sea una una base de datos ¿no? una conexión a una base de datos luego tenemos una el siguiente si veis si os fijáis están 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 divididos por colores el siguiente sería los creadores que realmente en este momento solo tenemos este que es el de cuadrícula ¿no? crear una cuadrícula ¿no? luego tenemos los transformadores que son los que están marcados en azul serían los transformadores alfanuméricos para cambiar la información alfanumérica de cualquier tipo de dato cualquier capa o lo que sea el segundo botón azul serían los transformadores geométricos el tercer botón sería para trabajar con listas y el cuarto botón el cuarto botón perdón permitiría trabajar metiendo código sql y el botón amarillo el último serían las salidas salidas que siempre van a ser en postgres 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 que son las que utilizamos en en gvc online vale esto sería el canvas el DAG como he comentado antes cada una de las herramientas las podemos arrastrar e incorporarlas a este DAG a este canvas en verde aunque aquí no se distingue mucho pero en verde estarían las entradas de bueno en verde estarían las entradas en morado sería la cuadrícula los creadores en azul los transformadores y en amarillo las salidas pues aquí pasa exactamente igual en verde aparecerían las entradas en azul los transformadores en amarillo la salida vale y dentro de cada caja de cada entrada transformador o salida debemos darle una serie de parámetros una serie de opciones bueno primero que nada si añadimos una entrada un transformador cuando aparece el bueno para darle estos parámetros a los diferentes transformadores o entradas debemos darle a esta rueda dentada de cada uno de los cajones si aparece en rojo es que estos parámetros no están añadidos no hay ningún parámetro añadido por tanto no puede operar no puede hacer nada y si aparece en verde en azul o en amarillo depende de cada uno de estos parámetros si es una entrada lo que he dicho en verde si es un transformador en azul o una salida en amarillo cada uno tiene su color ya nos indica que ya hemos añadido estos parámetros ya nos indica que ya hemos añadido estos parámetros y ya puede operar vale por ejemplo parámetros de tareas tenemos en todos los en todos los cajones que añadamos yo he puesto aquí unos ejemplos pero por ejemplo este es el parámetro de una entrada una entrada de excel si añadimos un si queremos añadir un archivo excel primero cogeríamos la entrada de excel la arrastraríamos dentro del canvas dentro del dac y en la opción de parámetros de tareas seleccionaríamos las bueno las diferentes los diferentes parámetros lo primero que sería pues elegir una ruta elegir dónde está ese archivo dentro del administrador de archivos como hemos dicho elegir qué hoja de este archivo excel es la que vamos a utilizar qué columnas vamos a utilizar y si hay alguna cabecera que no hay datos realmente es una es una después por ejemplo un transformador un transformador que es el de eliminar atributo pues lo mismo añadiría el cajón de eliminar atributo y en la rueda aparecerían los parámetros de eliminar atributo y me diría el atributo que quiero eliminar selecciono los atributos que quiero eliminar y le doy a aceptar y ahora ya aparecería seleccionados estos parámetros el siguiente que he puesto como ejemplo es el geocodificador pues es otro transformador que permite transformar direcciones en dos atributos x e y no o viceversa es decir si yo tengo una dirección en un archivo en un archivo excel tengo varias direcciones escritas pues las puedo transformar en coordenadas o al revés si tengo unas coordenadas puedo transformarlas en una dirección para eso dentro de los parámetros del geocodificador tenemos que elegir el motor que vamos a utilizar en este geocodificador en este caso está elegido el de google maps el modo directo o inverso directo sería desde una dirección escrita a coordenadas x e y o inverso al revés tengo unas coordenadas x y y y voy a pasarlas a una dirección el atributo donde está esta información y bueno y sería seleccionar el atributo en el desplegable y añadir en el más y aquí abajo atributos seleccionados me aparecería el atributo que selecciono y luego pues otro otros parámetros de por ejemplo de renombrar atributo lo mismo un un transformador de renombrar atributo sirve para para esto mismo para cambiar el nombre de un atributo y seleccionar yamos el atributo a renombrar dentro de esta de este archivo donde esta capa en este caso concat y le digo el nuevo nombre que nuevo nombre quiero quiero que 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 cambie no que a que nuevo nombre quiero que cambie lo escribo y le doy a aceptar en por tanto en como resumen en la rueda esta sería donde añadamos los parámetros de las tareas que que queremos que haga este este transformador luego en la barra de herramientas como os había enseñado a ver he hecho para atrás aquí en la verdad está la barra de los desplegables de los transformadores entre las salidas la barra de herramientas y el DAG pues en la barra de herramientas hay diferentes opciones bueno la primera sería para crear un nuevo DAG un nuevo espacio el siguiente sería para abrir abrir que abrir un espacio de trabajo que ya tengamos creado ahora luego vamos a ver dónde se encuentran estos espacios de trabajo guardados y para que estén ahí guardados está el tercer botón el de guardar un espacio de trabajo que yo ya he creado y quiero utilizar en un futuro quiero dejarlo ahí guardado para un futuro o incluso editarlo lo que sea le doy guardar y me aparece esta ventana para bueno darle los parámetros de guardar un identificador que normalmente es automático el nombre que quiero guardar este espacio de trabajo y además hay una serie de una serie de opciones aquí abajo como por ejemplo ejecutar el espacio de trabajo cada cierto tiempo si yo quiero que este espacio de trabajo se ejecute cada 15 minutos porque bueno pues lo que sea pues le puedo dar o cada una hora le puedo añadir este este bueno esta herramienta que existe no luego tenemos el botón de añadir una base de datos sería para añadir una conexión a una base de datos ya sea postgres o oracle también bueno el nombre servidor los diferentes parámetros para añadir esta conexión usuario contraseña eliminar pues si tenemos seleccionado cualquier 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 transformador le damos eliminar y se eliminaría el deshacer pues el típico botón de pues he hecho algo y quiero deshacer deshacer rehacer lo mismo al contrario y los últimos tres botones de para jugar con él acercar alejar y escala 1 estos son las diferentes herramientas que aparecen en la barra de herramientas arriba de dentro vale cuando le damos a abrir lo que la página que nos lleva es al espacio de trabajo donde aparecen los diferentes espacios de trabajo creados o también podemos llegar a este espacio de trabajo aquí en el panel de control nosotros habíamos ido directamente al lienzo al DAG al canvas no hacer nuestras nuestras transformaciones pero tenemos directamente ir al espacio de trabajo donde aparecen los diferentes espacios de trabajo ya creados aquí es donde donde se quedan guardados aparece el identificador aquí directamente le podemos dar a ejecutar si tenemos uno guardado sin tener que entrar dentro de él si ya sabemos cuál queremos ejecutar el estado por cierto no comentado el ejecutar para ejecutar el dentro del canvas para ejecutar un espacio de trabajo si le damos a ejecutar primero aparecerá esta esta rueda como que está ejecutando si la ejecución ha funcionado bien aparecerá un tick verde y si no ha funcionado aparecerá una cruz roja y si pasamos por encima de la cruz nos dirá bueno qué problema puede haber sido no pues aquí lo mismo en el espacio de trabajo aparece el estado si se ha ejecutado aparecerá en verde o en rojo o si no se ha ejecutado no aparecerá nada el nombre la descripción la periodicidad si le hemos puesto alguna el usuario que la ha creado y aquí otro otro botón que es parámetros para el espacio de trabajo unos parámetros que son para incluir el lenguaje SQL antes o después de ejecutar este espacio de trabajo luego los últimos cuatro botones que serían para abrir este espacio de trabajo guardado para editarlo editar nombre y descripción y periodicidad y todo esto eliminar este espacio de trabajo o descargar un espacio de trabajo realmente nosotros utilizamos bastante este descargar espacio de trabajo porque podemos estar trabajando en un portal de pruebas probando cosas y cuando ya creemos que este espacio de trabajo está correctamente realizado lo descargamos y lo podemos importar al portal que creamos necesario una vez visto más o menos las diferentes herramientas que tiene bueno las diferentes menús que tiene este ETL voy a pasar a los diferentes casos de uso primero os voy a enseñar directamente 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 un navegador donde donde tengo algunos algunos guardados si os fijáis lo que como había dicho las entradas arrastro una entrada los diferentes transformadores y las salidas y voy uniendo entre ellos para crear este 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 lag vale lo primero sería entrar una entrada por ejemplo en este ejemplo sería un shapefile una capa shapefile luego bueno en los parámetros le digo dónde está este shapefile en el administrador de archivos después le voy uniendo diferentes transformadores pero siempre en este sentido no puede ir al anterior sino al posterior a este shapefile a esta capa le creo un atributo un atributo que se llama municipio y dentro del municipio que el valor de este atributo bueno que sea de tipo texto y que el valor de este atributo se llame que contenga el nombre albacete en mayúsculas luego concateno los dos atributos que tiene esta capa uno que se llama nombre y uno que se llama municipio que es el que acabo de crear y que este este atributo concatenado se llame concat y esté separado por un por un guión después un elimina atributo en el cual elimino estos dos atributos que he concatenado y dejo solo el concatenado y al final lo que hago es renombrar renombrar este atributo que había llamado concat al nuevo nombre que es nombre finalmente cuando ya he hecho todos los transformadores le aplico una salida una salida una salida en postgis y le doy los parámetros donde quiero que aparezca esta capa dentro de mi de mi portal de gbc vale el siguiente ejemplo sería una capa que renombro un atributo le cambio el tipo de atributo es decir es un campo es un campo es un campo de tipo texto y lo quiero pasar a tipo decimal y después añado un contador añado un identificador un identificador único y luego ya saco la la capa la salida el tercer ejemplo el tercer ejemplo ya sería con dos entradas una entrada de un json y una entrada de un csv en este caso no son shapesia uno estos dos archivos por un campo común elimino los atributos que no necesito que no son que no voy a utilizar y luego obtengo la geometría a través de de unos campos que tengo que que son x y y y a partir de estos campos de texto los paso a punto y puedo sacar la geometría de estos archivos vale me crearía una capa nueva y el otro ejemplo que tengo es un un excel este ejemplo es el que el que os he puesto antes en las diferentes capturas tengo un archivo excel le paso un geocodificador un geocodificador de google en modo directo como habíamos visto por el atributo domicilio paso eh obtengo las coordenadas x e y y paso estas coordenadas x e y a geometrías a puntos y luego lo que hago es geocodificar otra vez de manera inversa con estos eh atributos que he obtenido para saber eh la dirección en eh escrita ¿no? realmente esto no sería necesario es un proceso que estoy haciendo lo mismo es decir este resultado debería ser el resultado final de de la dirección en texto debería ser la que obtengo al principio pero es como como una para para saber si 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 lo ha hecho bien ¿no? porque como el motor es de google maxus tampoco tampoco podemos saber seguro que que esté 100% perfecto ¿no? bueno estos serían diferentes diferentes ejemplos os he dejado algún ejemplo más de 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 otra de otros espacios de trabajo que hemos que hemos utilizado nosotros el primero es una integración con Segex con los expedientes de Segex y el segundo es una eh bueno utilizamos en en viña terreno de de la GVA realmente como veis eh este TL se puede puede ser prácticamente eh infinito puede haber muchísimas transformaciones puede ser un poco un poco lioso pero que se pueden hacer tanto tanto transformaciones simples como transformaciones muy complejas y para finalizar las conclusiones de de este de este de este de este mejor dicho serían que podemos exportar y manipular datos a capas compatibles con todas las opciones de geos y online automatizar procesos procesos eh eh como comentado antes cualquier técnico logístico cualquier incluso cualquier persona que esté utilizando geos y online sin sin la necesidad de que de que sepa bueno que sepa desarrollar o no sea su campo pueda automatizar diferentes procesos y y poder transformar eh diferentes datos para bueno para lo que necesite tenemos flexibilidad todos los transformadores transformadores son compatibles entre sí eh permite hacer pooling es decir permite tener las capas actualizadas cada cierto tiempo cada cada 15 minutos como hemos visto antes cada hora podemos podemos decirle que ejecute ese ese proceso eh cualquier integración que se haga puede puede utilizar eh puede utilizar otras tareas ya creadas en el mismo ETL por eso tenemos el eh la opción de poder guardar diferentes espacios y volver a utilizar estos espacios modificando lo que sea necesario para poder utilizarlos en en un futuro en otra eh en otro en otro espacio en otro ámbito lo que sea y eh bueno una de las cosas más importantes es que no es necesario licencia así como en en otros programas que hemos visto sí que sí que bueno en todos prácticamente es necesario una licencia en en el plugin de geotl de geosig online no es necesario licencia y lo podemos utilizar gratuitamente hasta aquí eh bueno este webinar si hay alguna alguna pregunta eh gracias Mario la verdad es que es un potencial inmenso lo que permite el tema de ETL dentro de geosig online a ver si hay alguna pregunta en el chat eh vamos a esperar un poquito unos segundos y y si no de todas formas eso cualquier consulta podéis directamente escribir al proyecto preguntar cualquier exacto cualquier duda que tengáis sobre de geosig online o la integración de eh de ETL vale esperamos unos segundos y si no eh pasaríamos a la siguiente ponencia eh voy comentando eh la siguiente ponencia iba a ser a las cinco y media eh de eh el tema de datos espaciales de alto valor eh pero ha habido problemas técnicos y hemos tenido que cancelar dicha ponencia entonces lo que vamos a hacer al final es adelantar la que iba después a las seis eh seis horario español horario de españa peninsular adelantarla a las cinco vale por lo tanto eh no hay ninguna 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 pregunta más pues damos por finalizada aquí la ponencia y comentaros eso que ahora en poco más de media hora será la última ponencia del día y mañana ya continuaremos con con nuevas ponencias pues nada gracias Mario muchas gracias gracias a todos y nos vemos en la siguiente hasta luego 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 hasta luego